Dice, ¿esta situación replantaría la política energética del actual gobierno de centralizar todo en CFE? A ver, esa la contesto yo. Si no hay una política del gobierno de centralizar todo en la CFE, está muy claro que hay una participación privada que se mantiene como parte del sistema. Y por eso cuando comento yo que hubo una serie de participantes, fueron participantes del sector público, de CFE y de privados. La afectación, digamos lo que representó esta afectación fue el 26% de lo que teníamos, lo que estábamos consumiendo en ese momento, a las 14.28, representó el 26%, equivalente más o menos a lo que consume el Valle de México. ¿Qué tan comunes? Estos no son comunes estas fallas, son fallas en donde operan esquemas de protección de sistema. El Sistema Intercontrado Nacional tiene protecciones que lo están monitoreando continuamente. El último evento que teníamos, digamos, impactante en 2017, en la península de Yucatán. No es común esto. Perdimos 7.500 megas, pero todavía nos circulamos por el sistema 31.700. Esto es, perdimos solamente el 23% del total. Y el número de clientes, perdimos 10.5 millones de clientes, de 46 y medio que tenemos. Y no hay ninguna estimación de costo, sería el último comentario, en la falla, porque precisamente no hay manera que se reclame sobre un caso fortuito. Está previsto correctamente en el esquema del propio contrato y las tarifas. Y reiterar a nuestros clientes, a los mexicanos, nuestro compromiso estructurado perfectamente por el director general, don Manuel Barlet, para estar atentos permanentemente de que el servicio de energía eléctrica en el país sea de calidad y de continuidad como lo es.